Estamos de regreso en Noticiete. Gracias por acompañarnos. En más del acontecer nacional esta mañana fueron arrestados varios integrantes de una banda de estafadores y delincuentes cibernéticos. Es Marvin García quien nos informa. Este día han llevado a cabo varios allanamientos en el sector de Guatemala, Santa Rosa y Escuintla. Con la finalidad de detener a personas que están sindicadas de este tipo de situaciones. La forma de actuar de esas personas. Vienen y hacen un contacto a través de Facebook, a través de una red social y se hacen pasar por un familiar. Luego le dicen a las personas de que supuestamente ellos le van a enviar una encomienda con distintos artículos electrónicos, una tablet, teléfonos celulares, videojuegos. Pero que también le han enviado una cantidad de dinero en esta encomienda. Luego al tener esta confianza a través de esta red social migran a otra red social o a una aplicación de mensajería que podría ser por medio de Messenger o por medio de WhatsApp. Pero es por la confianza que ya se han ganado de la víctima haciéndose pasar como uno de sus familiares. Luego al tener ya más información hay otra persona que se hace pasar como un trabajador o un representante de un courier. De una empresa que se dedica a enviar encomiendas. Luego otra persona le hace una llamada también y se hace pasar como un representante aduanero. Informándole de que si hay una encomienda para él y que dentro de la encomienda hay una cantidad de dinero. Pero que se tiene que pagar un impuesto con un depósito a través de una empresa que hace, pues en este caso, movimientos económicos internacionales. O incluso en una cuenta bancaria acá en Guatemala. Al tener esa confianza y al poder venir y engañar a sus víctimas, estas personas vienen y han logrado cobrar casi 75 mil quetzales a una de sus víctimas. Tomando en cuenta que durante la investigación se han registrado casi 650 mil quetzales que han cobrado a sus víctimas. Pero se presume que haya sido más de un millón de quetzales que se haya cobrado a través de este tipo de situaciones o de formas de estafar a las personas. Y de esta manera usted prevenir en todo momento, no aceptar a cualquier persona a través de sus redes sociales, no publicar en este caso todo tipo de situación que usted esté pasando a través de las redes sociales. Porque esta información ellos la ocupan para realizar este tipo de situaciones ilegales. Y recuerde que ninguna empresa de envíos del extranjero, que ninguna empresa de encomiendas, que ninguna institución gubernamental solicita algún depósito bancario para poder dar la libertad de un artículo. Por tal motivo no caigan en este tipo de trampas, mucho menos en este tipo de situaciones donde solicitan depósitos. Este tipo de trámites al momento de observar algún tipo de anomalía es personal, no es de esta manera. Por favor no caigan en esos engaños, hay personas que han pagado hasta 75 mil quetzales en este producto de estafa. Por eso es importante este tipo de operativos hoy.